No había podido olvidarte Paloma de la Almanía No había podido olvidarte Paloma de la Almanía Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido Cuando no estabas conmigo Paloma de la Almanía Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Hace poco prometiste Que nunca me olvidarías Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Que tus ojos, tu sonrisa Solo yo disfrutaría Paloma de la Almanía Paloma de la Almanía No! 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 Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas Se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdo De aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdo De aquellos bellos momentos Paloma del alma mía Paloma del alma mía Paloma del alma mía Paloma del alma mía Gracias por ver el video